que hagamos, que haga, que yo haga aquí en el programa, así que miren lo que les puso ella les puso ya la foto terminadito, en el momento apenas lo terminé ya ella me persiguió con la cámara, acá está, esto es lo que ustedes van a recibir y acá tienen las medidas y el material que necesitan para poder armar el portalacitos, así que bueno, ahí está que lo disfruten, si usted no es amiga de nosotros todavía en el Facebook, le da click a me gusta o le pide a su hijo, a nieto, a alguna amiga que por favor la ponga en el grupo ahí estamos esperando por usted, para trabajar juntas, para armar muchas cosas lindas de verdad le tenemos un montón de piezas espectaculares con mucho cariño para todos ustedes vamos ahorita, ya le coloqué la tela, me encanta esta tela, la tela colchada, de hecho mi edredón el de mi cuarto, el de Lucía, toda mi decoración está hecha con esa tela colchada porque es muy pero muy práctica, ya les voy a dar una clasecita para que ustedes se hagan en una mañanita el edredón y dos almohadones para que su cuarto luzca espectacular, ordenadito bien, ya estamos listos, muy bien, ya está todo en orden, bueno por supuesto después ustedes le van a sacar los hilitos y todo eso, aquí viene una pieza bien interesante que es una la van a cortar de cualquier tipo de tela que tengan, yo la corté por ejemplo de tela de forrito, que es esta que está acá, que esta va en la parte de atrás, esta ahorita nosotros la vamos a poner acá atrás porque es la que sostiene el ganchito, esta tela cumple la función de sostener el ganchito, ven el ganchito lo pueden retirar, si se van de viaje ustedes pueden doblar esta pieza y trasladarla sin ningún problema, ven entonces a esta pieza lo único que le voy a hacer ahora es un pequeño ruedo aquí en la parte de abajo por supuesto ustedes en casa con calma la van a planchar muy bien, y les voy a enseñar un truquito bien importante, bien, van a agarrar el selgo que ustedes fabricaron y se lo van a pegar acá arriba, vamos a marcar el medio que no lo tengo claro aquí donde está el medio, ya va, ahora sí, van a agarrar este selguito y a la capita esta, la piecita esta extra que le vamos a poner en la parte de atrás le van a colocar el selguito son 8 centímetros lo que le van a colocar ahí está listo y van a cortar a la partecita de acá también le van a marcar el centro de esta manera ajá, me salí de la máquina chicos, aquí él se quedó en la máquina y también le vamos a colocar el selguito aquí arriba ahora sí, gracias señor director voy a acomodar acá ven, esto es para la parte del huequito que va a quedar para pasar el gancho para eso es que estoy preparando lo que me están viendo en este momento gracias ahí está ven vamos a acomodarlo vamos a sacar los hilos ok, este va acá y este va aquí atrás este no me quedó en el medio ahorita lo habría que acomodar vamos a acomodar un momentito este con su permiso porque si bien marqué el medio no me quedó en el medio y ajá sí, necesito que me quede en el medio ya lo acomodamos rapidito sacamos otro aquí así sí me resulta más fácil ven coincidiéndolo con este filercita aquí ahí está ven esta partecita es bien importante ahí ajá y ahora sí por el apure muy bien listo bueno ahora entonces fíjense cómo les quedó les quedó esta pieza como la tienen ahí levantan esta le colocan esta otra pieza aquí atrás de esta manera ahí esta aquí y esta aquí ven entonces como les decía el efecto de esto es que el ganchito va a ir después al final acá y va a salir va a salir la partecita del ganchito por ahí arriba para eso es esto muy bien una vez que tienen esto presentadito acá le vamos a poner muchas alfileres aquí de esta manera y nuevamente por supuesto se le va a hacer un zig zag para poder agarrar esta vez esa capita o esa piecita que se le puso en la parte de atrás ven eso va todo eso se hace para que sea más fácil a la hora de pegar el sesgo que ya sería la última parte bien ahora venimos para acá muy bien y le recortamos el excedente de material ahí está vamos a ver aquí aquí y le quitamos todo esto que está acá muy bien como nosotros le vamos a pegar el sesguito vamos a quitar ya todas las alfileres y todo lo que está acá y les voy a mostrar de qué manera le van a pegar el sesgo bien lo van a colocar al revés así al revés van a medir que la cantidad de sesgo que hayan preparado les sirva para ponerlo a todo alrededor y van a comenzar pegándolo aquí arriba ven van a dar toda la vueltita aquí abiertito van a seguir por acá ok y van a pasarse para aquí ven vamos a enfocar el que está terminado para que puedan ver a ver mi querido director va a estar pendiente aquí para que puedan ver el que está terminadito ok perfecto para que vean de qué manera nosotros le pegamos el sesgo ok déjenlo ahí señor director para que usted pueda ver muy bien ahí está exacto fíjense que ahí está en este caso lo hicimos de color verde bien y ahora en este que tengo acá lo estoy haciendo más suavecito de color lila muy bien les voy a mostrar entonces rápidamente como le vamos a pegar el sesgo ah bueno perfecto entonces se los digo y lo hacemos en otra oportunidad fíjense para acá lo van a colocar abiertito aquí en el último minutito que me queda todo abiertito en la parte de atrás ya voy rapidito señor director le prometo que en un minutito le tengo la explicación lista ahí va les recuerdo visitar nuestro Facebook le da click a me gusta para poder ver todos los detallitos y los cursos recuerden que este curso comienza muy pero muy muy pronto ahí está perfecto muy bien fíjense una vez que ustedes lo cosieron todo así ya va señor director ok traemos este sesgo para adelante así ahí y lo vamos rematando todo alrededor igualito como lo tenemos al que está totalmente terminado aquí en el estudio yo espero que les haya gustado el trabajo que lo disfruten muchísimo que por supuesto lo hagan las espero nuevamente en nuestra casa por supuesto por aquí por DAT Televisión mil gracias por acompañarme gracias